Si supieras cuánto te amo y cuánto por ti sufrí Todo peso de pecado en la cruz llevé por ti Si supieras cuánto te amo y cuánto por ti sufrí Todo peso de pecado en la cruz llevé por ti Derramé toda mi alma y llevé tu rebelión Solo vine a dar tu vida y sanar tu corazón Y todo lo que hice fue por darte libertad Para que vivas una vida en mi voluntad Y todo lo que hice fue por darte libertad Para que vivas una vida en mi voluntad Si hubiera otro camino para tu salvación Que vano hubiera sido sufrir tanto dolor Derramé toda mi alma y llevé tu rebelión Solo vine a dar tu vida y sanar tu corazón Y todo lo que hice fue por darte libertad Para que vivas una vida en mi voluntad Y todo lo que hice fue por darte libertad Para que vivas una vida en mi voluntad